No lo he visto Pero esta está descatalogada Esta no la vas a encontrar Gracias Maricarmen ¿Vendéis cosméticos? No ¿Recomiendas la máscara de Mercadona? Deja muchos grumos Deja muchos grumos No me gusta, por eso utilizo el otro gupillo Reggaetón Hola Nicole Igualmente Tío, me está dando fiebre No me digas eso, por favor Tus básicos de maquillaje Esto Polvos con antecorrector La base El rímel Pobre, va a cambiar No estoy Trabajas o estudias Y mi pinta de labios Te gusta mucho la ropa negra Sí Bueno, y escaparte Donde estudio tenemos que ir de negro Porque es lo más limpio Me explico Gracias 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 Manuel Mil gracias Iván Lápiz labial Es el 06 No tiene nombre 06 Gracias Listo 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 Y Atú Listo Listo Río mént lifestyle Al place habificados deaf 101 mate si no te gustan los gloss si tengo pero no ahora en esta época no en plan me gusta más el mate gracias gracias hace mucho frío en españa cada vez un poquito menos cada vez menos te vas a clase no gracias gracias ¿de dónde eres de españa? ¿qué pelo más largo? que va tampoco el toco tan largo ostras peluquerías tuyo maquillado ay lo que pasa es que mi pelo es muy difícil de manejar o sea lo he cepillado y ya lo tengo enredado gracias a ver si viene mi amigo aunque me quiero cambiar es que creo que tengo fibra y estoy ardiendo pero si es que tengo el pelo para cortar ¿qué pedazo de pestañas? tomate un paracetamol me tomo un paracetamol no lo encuentro te vas a encontrar mejor es que ahora si es que me lo tenía que haber tomado hasta mañana y no me lo tomo enseñar que se me lo tengo es que me lo tengo es que me lo tengo es que me lo tengo ya está está muy cara no he puesto iluminador vamos a poner iluminador si 19 gracias gracias